Parado de frente a la vida Mi mente me traiciona, no he podido curar la herida Mis celos, malditos celos que me matan Deseo quitarme la vida Una mezcla de confusiones, se han perdido mis ilusiones Desesperado me siento tan inquieto que no puedo Quiero arrancarme la vida por situaciones vividas Una desavenencia, un disgusto, un fracaso No sé si acaso exista alguien que me ame Que me comprenda esta tristeza y que me hable En el medio de esta confusión Voces que tratan de engañarme He arrodillado, esperando que me jade el Señor Que me pida que me detenga Saber que me perdonó Porque la tengo yo No es así, yo morí por ti No es así, él murió por ti Porque la tengo yo Levántate y anda Porque la tengo yo Siempre voy a tener los brazos abiertos Siempre los brazos abiertos para ti No es así, yo me hice cobardes No es así, yo me hizo cobardes Esto es un llamado a todo aquel Que tiene intenciones de privar su vida o la del otro Deberíamos amarnos unos a los otros Paciencia y tolerancia Y sobre todo, quererte a ti mismo Aprovecha cada minuto de vida Aquí en la tierra No es así, yo morí por ti No es así, él murió por ti Hoy la tengo yo Levántate y anda Levántate y anda Hoy Hoy la tengo yo Siempre voy a tener los brazos abiertos Siempre los brazos abiertos para ti Hoy la tengo yo No hice cobardes No hice cobardes Le hice Rambe Con Blas Chile Déjate ayudar a mi voz